Cámara, 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 cámara Que tranza players, mi nombre es Drevkila y bienvenidos a un intento de gameplay En este video estamos probando la nueva modalidad de esta actualización Que es dispara y cúbrete, algo así Dispara y cúbrete, algo así en la edad ni me acuerdo Ni siquiera cheque bien el nombre Salió el día de ayer, miércoles la actualización Yo lo estoy jugando, lo estoy jugando un rato Dentro de lo que cabe está algo chido, algo entretenido Entonces pues a ver que sale Y bueno por default o por como nos mandaron este modo de juego He hecho en el mapa de purgatorio Y pues bueno, no es algo que me agrada demasiado Pero el modo está bien La verdad que ayer que lo estoy jugando Estuve sacando unas cuantas kills Unas buenas partidas Entonces pues si, está Dentro de lo que cabe el modo de juego Pues está chido Entonces pues vamos a caer aquí en esta casita Y pues bueno Aquí ya conseguimos la arma que, ¿cómo se llama? La Gatling Gatling, ándele Uy, ahí está Ajá, Gatling Pues así está el nombre de la Ok, ok, aquí tengo uno Aquí tengo uno Tengo aquí uno A ver Sube, que suba, que suba Que suba Siento que ya me está viendo Ya me está viendo Este compa O no quieres Es que Arita, arita, arita Tranquilos chavos No hay prisa, no hay prisa Ay Ahí viene otro, viene otro Viene otro Hijo de perra Por eso subió este tipo Por acá Ok, podría brincar por ahí Pero ¿Qué hago? Ah, ¿qué haces? Ahí está, ahí está Uh, otra kill Bueno Es de lo que sí fue, ¿no? Vámonos Me gustaron mucho Los Los tenis, ¿no? Cómo 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 vuelan O sea, ese Este modo está muy perro, ¿no? Está muy chido Pendejo ¿Para qué me parece? Ay, güey No mames Junta Ok, ya lo dije Está ahí en la piedra Está atrás de la piedra Güey, ¿qué pedo? Ok, ahorita Ok, ok Se mete aquí Aquí la tengo Uy Uy Ah, güey No mames ¿Qué pedo es tú Mortal eso? Vale Necesito Este modo de juego Yo le agarré Como que la onda Que lo principal Es traer Kids Es mejor traer Bastantes Medikids Así lo Así lo Entendí yo Güey, ¿qué pedo? ¿Por qué se va el sonido? No me gusta Pero bueno Llevamos tres Fuck you Güey, 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 güey Güey, no mames Me están Ya me están dando A la mierda Oh shit, 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 shit Alita, alita, alita Que baje, que baje No mames Que pedo No lo ven No me gusta Porque pinche Ah, me dio Me dio Headshot Güey, no mames Lo dejé a 20, vato ¿No? Pues bueno A ver cuántos kills Nos reventamos en esta Güey, viene Bajando Esta imputiza Qué pedo No sé Le gano la casa Me voy a otra No, pues me voy a otra Sobre, sobre, sobre No se No se No es el mismo que me mató hace rato Mira, con que yo me haga 6 kills Estoy contento A ver cuantos nos reventamos Mira Cámara, 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 cámara Me dio headshot wey Vale verga wey Bueno, yo digo que la sexta es la vencida Bueno, pues a ver que sale aquí en la última Mira, voy a caer otra vez En la misma house Bueno, en la misma construcción Donde caí hace rato Que me mataron de un De unos headshots Putas, pero que rápido wey No sé, ni siquiera volteé hacia arriba A ver cuantos venían conmigo Aquí se metió uno, aquí se metió uno Vale, a ver Que traía este compita Otra arma, ¿no? A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver Wey, a ver Wey, no, me lo dispara Cámara Suéltale y va a curar Es lo principal, ¿ves? Por eso digo que O sea, yo así le agarre el modo Así le agarre la onda Que esto es de Le traer varios kits Porque por ejemplo Ahorita ya no tengo A ver, a ver Estrella este compa Tiene que traer agua Nada wey Y ya iría por ese compa Pero vato no tengo Ok Un hit No, wey ¿Está web? ¿Dónde está el otro? No, wey No mames Me rompí las pinches patas ahí Aquí, ir cambiando Porque luego se te acaban las balas Habían como tres monos ahí Habían como tres monos ahí Alcanzar Pues no hueles tanto Ahí va otra Acá, acá hay otra, acá hay otra No lo veo, no lo veo Ah, ok, no mames, están arriba Güey, no mames, corre bien hermoso Güey, suena hasta el puto cielo No, güey, ese güey me está dando Ese güey me está disparando Güey, ese es el pedo que no lo veo ¡Gracias! ¡Gracias! Cámara Se me olvida que estoy jugando Va, 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 yo me un like Bueno, me regalaron un like Ah, este güey se soltó Este güey se soltó y este güey está bien pinche herido Este güey está bien herido Ahorita me lo quiebro, me lo quiebro No mames, baja más, rápido Este güey está bien pinche jodido Güey, güey, güey A huevo, a huevo, a huevo Güey, no mames, ¿dónde está ese perro? No mames, no, güey Me curo, me curo Ok, este güey, ahí viene, ahí viene, ahí viene Cámara, cámara Cámara Güey, dónde están, no mames, no lo veo No lo veo, no lo veo, no lo veo Ah, güey, está atrás de mí Ah, huevo Estuve de cuenta Que siete, güey Siete o ocho partidas La buena, ¿no? Ya lo dije, ¿no? Güey, estuvo muy Estuvo muy chida esta partida, ¿sabes? Y la marca Y pues bueno amigos Eso es por el momento es todo Es todo por el video de hoy Yo soy Drevkila Es el primer video Que subo al canal Bueno primer video comentado porque llevaría como Llevaría como dos Un de la intro creo Pero pues bueno Este Pues nada amigos espero que les haya gustado este video Recuerden darle like Recuerden comentar o suscribirse Si les gustó o si no les gustó pues vaya No hay nada de eso Cuál es cualquier cosa que me quieras decir En la descripción del video te dejo mi instagram Para que vayas y me enviesa un mensaje Y pues nada amigos Muchas gracias por haber visto este video Espero que se hayan divertido Y entre tanto pues nos vemos en un próximo video Yo soy Drevkila, adiós Ravirkila, adiós Ravirkila, adiós